Tomás Espina Estamos en una muestra individual que estoy haciendo acá en la sala J en Recoleta La muestra lleva como título Ya fui mujer Y consta de cuatro series de trabajos Una serie de acuarelas que hice en el periodo 2012-2015 En el medio de ese periodo me casé, me embaracé, tuve un hijo Y durante el embarazo de mi mujer nos fuimos a vivir a un quillo un tiempo Y lo único que me llevé fue unos cuadernos de papel y acuarelas Y estuve todo ese periodo trabajando Empecé un tiempo antes y concluí a mediados de este año Después hay una serie de máscaras Una suerte como de carnaval que están sobre pedestales Que remiten como al patriarcado, al poder, a la jerarquía Y están trasvestidas como una forma salvaje Es como el tiempo ritual en el que se vuelve a purgar el lado oscuro de la sociedad Después acá hay un proyecto fallido Que fue una obra que desapareció en el tiempo Que era una mesa en la que habían documentos Documentos de todo tipo Podrían ser libros de historia como también la revista Gente O diarios, las páginas clasificadas o de política Que vendrían a ser como los documentos que dan como la imagen superficial O la imagen que uno quiere tener o que cree que tiene de uno mismo Y esa mesa llena de documentos estaba cubierta de polvo Pero paradójicamente ese trabajo volvió a la rueda Al círculo social o de la vida Y la gente empezó a intervenirlo hasta que terminó siendo otra cosa Ahora no sé qué es Si la puedo admitir todavía como un trabajo Y la muestra cierra con una serie de dibujos Que son sólidos platónicos Que vendrían a ser una suerte como de contrapunto con las acuarelas Y las máscaras que vendrían a ser Las acuarelas vendrían a ser lo más embrionario, salvaje, femenino Y los sólidos platónicos es como la idea de la razón Del conocimiento de los civilizados Pero sin embargo están hechos de una manera muy irracional En estados alterados, puede ser que estaba drogado, borracho O con un ojo tapado, con la mano izquierda Que fueron hechos también en el periodo de este último año Y esa es mi visión por ahora de esta muestra Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video